Uno, 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 uno. Una huertica, una huertica, ¿y contigo papá? Ajá, sensual, sensual, mira esa huerta muy sensual, ya que la chica no la vieron. Una huertica, una huertica, y es lo que se pedió a la chica, no llega a la mitad, no puede, ok. 1, 2, 3 Esta es la primera vez que se ven a mí Se grabó eso, se grabó por favor Quedó Esto es lo que se llama una falla técnica, una silla para la señorita Todo el señorita que se ganó el buque, venga sí